Y... ¿Qué pasó? ¿Qué tal Twitch, canales y cónyuges? Me encuentro lo que es, feliz, contento, alegre y muy... Estamos en un nuevo video aquí en este suculento canal principal de YouTube Gear 4 War 1 ha tenido demasiados cambios Cambios desde las gráficas, desde el multijugador, hasta implementar nuevos modos E inclusive hasta el hecho de que tu propio personaje tenga diferentes máscaras, tenga diferentes skins E inclusive la posibilidad de que se pueda tener una personalización para tu arma preferida Esta es una teoría planeada y planteada por mi buen amigo Deadpool Mexa El cual le agradezco y le mando un saludo enorme Ya que él fue el que me dijo y me ayudó a hacer esta teoría y a estructurarla Así que ponte cómodo, ve por palomitas y refresco, ponte demasiado cómodo como tú te acomodes Te recomiendo que vayas a tu jefecita, que no vas a salir y ni hacer nada el día de hoy, lunes Porque te vas a sentar a escuchar la posibilidad que habría en Gear 4 War 5 De que pasaría si mi Lancer, mi Nasher, mi Hammerburst Se pueda personalizar, camuflajear y agregar accesorios para hacerlo más ameno en el multijugador Ponte cómodo porque estos son la personalización que quizás, quizás habrá en Gears of War 5 Desde la salida de Gears of War 1 hasta ahorita en Gears of War 4 ha habido demasiados cambios Cambios desde la estética hasta las gráficas e inclusive hasta nuevos modos de juego Y entre varias cosas, algo se implementó en Gears of War 2 lo cual llamó mucho la atención Y de verdad, no esperaban tanto hype proveniendo de lo que es un solo skin de un arma Y de hecho, el método para conseguirla era muy difícil Para Gears of War 2 se dio la posibilidad de poder obtener lo que es la Lancer dorada O la Hammerburst dorada La cual para obtenerla eran de diferentes formas pero todas eran complicadas Y si entrabas ya cuando Gears of War 2 ya estaba como por la mitad del desarrollo Ya estaba como a la mitad de los DLCs Era imposible poder obtenerla Actualmente hay un pequeño como error y hay un pequeño como bug El cual te permite obtenerla por unos minutos y luego te la revoca Pero Epic Games desde ahí se dio cuenta que todo lo relacionado con unos skins podría llamar la atención Entonces, para Gears of War 3 se pusieron a pensar ¿Y por qué no solo la Lancer y la Hammer? ¿Por qué no la Nasher? ¿Por qué no otras armas como la recortada y la Lancer Retro? ¿Por qué no hacemos que estas 5 armas principales que llevan los jugadores puedan camuflajearse? Y encima de esto, que estos jugadores puedan obtenerlas dependiendo si las quieren comprar o las quieren desbloquear Hay diferentes maneras Y dijeron, pero no hay que detenernos solamente en un skin dorado ¿Por qué no hacer un skin para cualquier ocasión? Un skin que tenga un augurio Un skin dorado con un augurio dorado Para los que desbloqueen el nivel 100 Un skin para los que reseten a nivel 1 desde el nivel 100 por primera vez, segunda y tercera vez Skins para DLCs Podría ser, es factible y es vendible Hagámoslo Y resultó increíble el hecho de tener que tus armas, tu Lancer, tu Nasher, tu Lancer Retro, tu recortada y tu Hammer Bruce Se puedan pintar del color que tú quieras Y tener la imagen O tener de cierta manera una imagen movible en lo cual era tu arma Lo cual te hacía sentir de cierta manera un poco más profesional No te hacía, ni te mejoraba, ni ayudaba nada a tu personaje a matar más personas Pero te veías más cool al usarlo Después, halló Gears of War Judgment Y para Gears of War Judgment se panteó lo siguiente Y si en vez de que también las armas estén pintadas ¿Por qué no la armadura? Armaduras en las cuales podemos derivar entre cosas de pinturas Podemos derivar entre cosas que tengan movimiento Y lo colocamos La idea era bastante buena Solamente que no lo supieron implementar de cierta manera que fuera exitosa Ya que las armaduras que salieron para Gears of War Judgment Fueron buenas y de hecho se agregaron unas armas de más para poder colocarlas Como implementarlas para que también puedas pintarlas del color que tú quisieras Pero, desgraciadamente, no pegó como deberían Pero para Gears of War 4 Nos hablan con la historia de que sí se puede Y de que la opción es que sean diferentes personajes Con diferentes armaduras, vestimentas, colores y sabores Para que así disfrutes de tu personaje Tú eliges si lo compras o no Tú eliges si lo obtienes o no O tú eliges si compras con medio de créditos O por dinero real Pero como tal, son personajes con diferentes armaduras Y la idea funcionó Y ahora se ampliaron para que todas las armas Incluyendo la pistoleta de cañón corto Incluyendo la Voltock y todas las que utilizas Excepto las que son de un peso un poco mayor Puedan tener la posibilidad de poder pintarse Comuflajearse O tener algún skin conmemorativo Conforme a ti te guste y te acomodes E inclusive hubieron versiones de los personajes Las cuales eran exclusivas Como las famosas Black Steel ¿A qué voy con todo esto? Todo esto que te conté desde Gears of War 2 Gears of War 3 Judge Manorita hasta Gears of War 4 Nos hace pensar que para Gears of War 5 Existe la teoría De que si observamos bien los trailers En los cuales estamos observando en estos momentos Tenemos dos imágenes muy interesantes Una, podemos ver a Fuzz Este suculento personaje que es nuevo Para la franquicia de Gears of War El cual tiene una Lancer que puede verse que tiene algo adosado Lo cual no es una sierra Sino es un lanzagranadas La idea de tener algo así Se me hizo botar ideas diferentes Y entre ellas pensar Quizás para Gears of War 5 en el multijugador Podamos hacerle, colocarle o quitarle Lo que nosotros queramos a nuestra arma Pero dije Piyotai Esa es una idea muy absurda No tiene sentido que lo pienses así Hasta que llegó mi buen amigo Deadpool Next Y me dijo Piyotai Si te das cuenta en el trailer Cuando van caminando Kate Hacia lo que era la puerta De lo que es el laboratorio de Nueva Esperanza Entramos y podemos ver que aquí Se ve que Kate tiene una Lancer Lancer La cual se ve que está modificada Y tiene algo en la punta Se presume Que es un lanzallamas Hasta cierto punto No sé si esto sea cierto O simplemente sea Simplemente especulación Pero el hecho de que haya un lanzallamas Con Kate Y de que Fuzz Tenga un lanzagranadas Y dije Que tal si para el multijugador De Gears of War 5 Tenemos la posibilidad de poder utilizar nuestra arma Conforme mejor nos convenga Es decir Colocarle una sierra Colocarle un lanzallamas Colocarle un lanzagranadas Y que sea un poquito más como en Call of Duty Lo cual dije Sería interesante saberlo Pero además que lo implementen bien Entonces Esto se me dio la teoría Y dije Quizás tengamos en Gears of War 5 Cosas increíbles Como la personalización de armas La personalización de tu propia Lancer Y encima de esto Poder colocarle si quieres o no Que rebane personas Que las atravese con una navaja O que simplemente las queme Así que te dejo aquí esta teoría Y déjame aquí en los comentarios Tu que piensas Y como te gustaría ver Combinaciones de diferentes armas Ya sea con la Hammer, Bruce La Lancer Y si esto es posible Te gustaría o no O crees que mejoraría O empeoraría la idea De que el multijugador De Gears of War 5 Sea roto O sea bueno Y de cierta manera De que este multijugador Que tengamos con estas armas Modificadas O personalizadas Es mejor O arruinaría por completo Lo que es la esencia De Gears of War No olvides Compartir este video Con todos Tus camaradas Con mis canales Y conyugues Te recomiendo Que nos sigas Mis suculentas Y hermosas Preciosas redes sociales Que son mis suculento Hermoso Precioso Y fogoso Página oficial de Instagram Que me sigas En mi página oficial De Twitter Y también que me sigas En mi página oficial De Twitch Y además que me sigas En mi página oficial De Facebook En la cual si tienes Alguna duda Alguna idea O además de esto Algún misterio que descubriste De la campaña del juego Y de la historia De Gears of War Me lo mandes en Inbus Por aquí En mi página personal De Facebook La cual aparece en pantalla Y las demás También redes sociales Lo que son Mi Twitter Mi Facebook Lo que son Mi Instagram Y además Lo que es mi Twitch Están aquí abajo En la descripción De este video Por si no sabes Donde encontrarlas O por si no ubicas Bien como se llama la página Y como siempre digo El pirata no es que se destruye Solo se transforma Ya que él es Invincible ¡Suscríbete al canal!